Siete y media en la mañana Y estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo 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 Respirar adentro Respirar adentro y hondo 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 Por favor, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!